Bueno, trae una segunda parte aquí del video para poder mostrarle a la merengue, a la birria, a los vuelos que hacen aquí en Alto de Mariana, un poquete, así que estoy muy contento de poder transmitir esta segunda parte del video y poder decirle a ustedes de verdad que si se puede, de verdad, divertir, no tanto en el estadio grande, de estar en el Santiago Bernabéu, en el Camp Nou, o allá en los estadios de Panamá, en los estadios bonitos de Chiquiquín, pero lo importante, verdad, es que uno pueda divertirse y jugar en medio de todo esto, verdad, y estoy muy contento, verdad, de poder llevarle la segunda parte de este video y a la vez, verdad, motivándolo a que puedan seguirme, puedan darle ese pulgar, visitar mi página y ver todo, verdad, lo que yo subo en cuenta de YouTube, estamos con más videos, pero necesito, es más seguidores, verdad, para poder transmitir en vivo y es bueno, así que nuevamente lo hago y la grabación tampoco la hice yo porque puse a un niño y por eso que le estoy quitando el audio y poniéndolo en mi audio propio, verdad, y poder decirle, verdad, que pude compartir momentos bonitos, allá en Alto de Mariana, verdad, un campamento donde la gente, verdad, recoge café, hace su colección de café para poder medir y así ganar su dinero, su platita, verdad, y llevarlo a comprarse, que es lo que ellos quieren, pero, pero, que es un momento más bonito, inolvidable, recuerdo, verdad, y uno hace amistad donde uno vaya, hace amistad, conoces personas, y, y comparte, verdad, todo aquello momento, cosas que uno, ellos no saben de la vida de uno, y uno tampoco sabe de la vida de ellos, pero, para eso uno sale, verdad, a compartir, y, y bonito, bonito paisaje, bonito lugar, un clima muy frío, donísimo, con esa chamarra, abrigo, como usted le quiera llamar, verdad, pero, es bonito compartir, aquí era, en los momentos, yo hice varios goles, eh, aprendí a jugar en equipo, no me cansé por el clima, pero, uno, uno se divierte bastante, y, y aparte de todo eso, que tengan bendices a estos años y que podamos recibir el 2020 con Jesucristo en nuestro corazón